En fin, va a seguir sacudiendo. José Oscar López, ¿está por ahí? Ojalá que sí. Un aplauso para mi gran edad, que es lo que está abierto. Un aplauso para mi gran edad, que es lo que está abierto. Un aplauso para mi gran edad, que es lo que está abierto. Y el único pecado era apartar tanta riqueza de historias, pensamientos y emociones de la gente. No había escaños ni sitiales para diferenciar los ricos de los pobres, los poderosos de los miserables. No soy un enemigo de la fe, entiéndeme. Solo te digo que mi fe no es excluyente y no la guardo en un solo lugar. Y si hay un sitio que te lleva a mil lugares, a todos los sitios imaginables, allí, allí reside nuestro templo, la biblioteca pública. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.